por quinta vez el parlamento archiva adelanto de elecciones oídos sordos legisladores de izquierda y derecha no se ponen de acuerdo para atender demanda ciudadana hernando guerra presentó un predictamen ambiguo y aceleró la votación para el archivo con un 90% de rechazo encuesta y ep el congreso de la república volvió ayer a enviar el archivo a una propuesta de adelanto de elecciones legisladores de izquierda y derecha nuevamente dejaron en evidencia la falta de voluntad política para atender esta demanda de la ciudadanía el archivo de ayer se produjo en la comisión de constitución que preside el fujimorista hernando guerra garcía sobre quien recae la principal responsabilidad para este fracaso en la aprobación de un dictamen sobre adelanto de elecciones hace apenas una semana guerra garcía había considerado como irresponsable someter a votación el predictamen y dijo que haría los esfuerzos para alcanzar un consenso en tanto había más tiempo para deliberar sobre el tema textualmente esto fue lo que dijo la ciudadanía puede tener claro que esto todavía no tiene un acuerdo no será responsable de mi parte el someterlo a votación vamos a hacer más intentos para alcanzar un consenso creo que eso es lo que se necesita en este momento que tenemos más tiempo tal declaración corresponde a la sesión de la comisión de constitución del pasado martes 7 pues bien guerra garcía no honró su palabra y ayer apresuró la votación del predictamen sin siquiera dar explicaciones claras sobre las dudas acerca del cronograma y el periodo recortado del nuevo mandato una de las principales dudas del predictamen era la fecha de la primera vuelta diciembre del 2023 el documento no garantizaba la viabilidad tomando en cuenta el mínimo de siete meses que han planteado los organismos electorales para este tiempo de elecciones si la propuesta de hernando guerra se aprobaba con 87 votos en el pleno el congreso hubiera tenido que esperar hasta agosto para ratificar para la ratificación pues se trata de una reforma constitucional sobre el recorte del mandato de las autoridades ahora bien si el dictamen era ratificado en el pleno en agosto ya sólo quedaban cinco meses hasta diciembre con lo cual no había garantías de viabilidad en la en el predictamen conforme a los planteamientos de los órganos electorales esta observación fue expuesta el martes 7 por el legislador luis aragón acción popular el fujimorista guerra garcía tuvo una semana y no desarrolló explicación alguna ni replanteó las fechas pese a contar con su despacho con ocho asesores y técnicos que demandan un gasto promedio de 62 mil soles mensuales otro aspecto del predictamen es que se proponía que el mandato del nuevo presidente y los nuevos congresistas sería sólo por el periodo de cuatro años y tampoco hubo mayor razonamiento en el documento esto ha sido todo por hoy espero que esta información haya sido relevante recuerda suscribirte compartir darle la y regalarnos tus comentarios hasta la próxima